Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar un chatbot hecho en WhatsApp para poder registrar una votación. En este caso vamos a hacer una votación de quién es el mejor jugador de fútbol. Para esto estamos usando una hoja de Google Sheet. Entre la hoja de Google Sheet lo que tiene es participante, configuración, conversación y registro. Lo vamos a proceder a activar y ya tengo el token generado. Lo voy a habilitar. Primero probemos el chatbot, sus funcionalidades y les explico cómo lo pueden implementar ustedes mismos. Esperamos un segundo a que nos dé un mensaje de confirmación, el bot. Lo único que tenemos es participantes. Tenemos tres participantes. Tenemos configuración, tenemos una hoja de conversación en el cual nos dice el mensaje de bienvenida, con qué palabra se va a activar, ¿no? Y por favor digita tu número de elección y un registrar voto. Entonces ya nos ha confirmado que el bot se acaba de activar. Entonces yo lo tengo activado en este número de aquí. ¿Ok? Entonces lo único que le voy a hacer es escribir hola. Ya me respondió. Me dice hola, bienvenido. Queremos saber quién es el nuevo jugador. Por favor digita el número según su elección. Uno, dos, tres. Si seleccionamos dos, nos entrega, se registró correctamente su voto. Si vamos a la hoja sobre el cual está trabajando, vemos que se acaba de registrar. ¿Ok? Entonces como regla de negocio lo que yo tengo es dentro del App Script tengo que solamente se puede registrar un voto a la vez. Si le vuelvo a escribir hola, vuelvo a digitar dos, lo sentimos ya tiene un voto registrado. Entonces no dice que ya tiene un voto registrado, ¿no? ¿Qué más? Si le escribimos hola y le escribimos una opción que no existe, no, el voto seleccionado no es válido. Entonces así un poco pueden ir registrando sus, 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 habilitando una votación, ¿no? Entonces acá lo vamos a eliminar para volvernos a registrar un voto. Entonces a ver, vamos a volver a conversarle. Otra, tres, ya listo. ¿Ok? Este es un poco lo que quería mostrarle el bot en funcionamiento respecto al registro de votos. Entonces ahora les voy a enseñar como siempre a cómo lo pueden implementar ustedes mismo. Ya, entonces, vayamos a hacerlo algo rápido. Entramos a nuestro sheet, nueva hoja. Lo que vamos a hacer es, es copiar la hoja registro. Siempre tienen que registrar los nombres tal cual en las posiciones tal cual les comento, ¿no? Registro, ¿qué otro más tiene? Tiene conversación. Copiamos y pegamos toda la conversación. Conversación. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Configuración. Voy a eliminarme esto. A ustedes les va a parecer así. Tenemos configuración. configuración. Listo. Por acá vamos a copiar y pegar esto. Listo. Esto agrandamos porque va a ser lo que debemos escanear con nuestro WhatsApp. Y tenemos participantes, ¿no? Participantes. Entonces lo que vamos a hacer acá. Copiamos y pegamos. Y vamos a agregar a un señor más, ¿ya? A Cristiano Ronaldo. Vamos a ingresar cuatro. Ok. Nada. Ahora lo que vamos a entrar es entrar a extensiones. App Script, ¿no? A ustedes les va a parecer con el nuevo editor. Yo lo tengo con la versión anterior. Ok. Así les va a parecer a ustedes. Por lo tanto, van a entrar a esta página que también les voy a dejar. Van a copiar y pegar el código. No van a hacer más. Copian y pegan el código. Lo copian y pegan acá. Listo. Graban. Le dan acá implementar. Nueva implementación. Esta es la parte importante. Aplicación web. Le dan un número de versión. ¿Quién lo ejecuta? Ustedes. Su correo de ustedes. ¿Quién tiene acceso? Cualquier usuario. Esta parte es importante. Cualquier usuario. ¿Por qué? Porque les va a entregar. Acá autorizan. Si les pide permiso. Permitir. Ok. Copian esta URL. Es importante que copien esta URL. Copiar. ¿Qué más van a hacer? Van a seleccionar la función onOpen y van a darle a ejecutar. Ok. Entonces. Esto de acá voy a cerrar. Entonces nos quedamos con este proyecto. Ahora lo que van a hacer es poner en la... Aquí en la columna 1B van a poner el código del Apps Script. Ok. Y acá les va a aparecer una opción en el menú. Ok. Entonces eso entre comillas sería todo. Ahora lo que vamos a hacer es habilitar el bot. Primero tenemos que obtener un token de sesión. Al habilitar la opción número 1 lo que va a hacer es este de acá va a cambiar por códigos QR de WhatsApp. Ok. Habilitamos esto de acá. Esperamos a que nos entregue códigos QR. Como verán ya nos está entregando códigos QR válidos. Lo que tenemos que hacer ahora a continuación es entrar a nuestro dispositivo de WhatsApp. Vincular dispositivos y desde vincular dispositivos escanear ese código QR. Una vez que esté escaneado el código QR lo que va a hacer en nuestra aplicación de WhatsApp en dispositivos vinculados va a aparecer uno que dice Google Chrome Mac OS. Entonces con esto ya está conectado. Ya tenemos una sesión guardada en la aplicación. Ya no necesitamos hacer más. Ahora una vez que ya tenemos la sesión como paso número 2 lo que vamos a hacer es cada vez que queremos habilitar el bot solamente seleccionamos la opción 2. ¿Por qué? Porque la sesión ya la tenemos creada. Vamos a habilitar bot. Nos pide que confirmemos. Le damos sí. Esperamos alrededor de 20 segundos a que la sesión se levante. ¿Por qué? Porque internamente se trabaja sobre un navegador y el navegador se pone en la sesión del web WhatsApp. Entonces esperamos de 20 segundos a que se levante y nos entregue un mensaje de confirmación. Ok. Entonces, acá se va a ir registrando la conversación. Esto. Ok. Todo el código se los voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan implementar. No hay ningún problema. Solamente esperamos a que nos confirmen. Se habilitó el bot. Entonces vamos a conversarle nuevamente. Acá. ¿No? Hola. Hola. ¿Quién es él? Mira, ya nos aparece la opción 4, ¿no? Le damos cristiano. Ok. Se registró. Si vamos a la hoja nueva que acabamos de crear en el chip, se acaba de registrar. Ok. Listo. Este es un poco lo que le quería mostrar en esta ocasión. Ok.